Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con un nuevo video y estoy con mi hija que es una experta en Squishies, ¿cierto mi amor? Sí. Squishies, ¿cómo se dice? Squishies. Ok, perfecto. Tenemos una gran variedad que han sido enviados gracias a la compañía VanGood, así que ella va a estar recontra feliz de poderlos desempaquetar y mostrarles la manera de cómo relajarnos con estos productos. Vamos con el video. Habiendo tanto de estos productos, no vamos a ir uno a uno, lo que vamos a hacer es desempaquetando uno a uno. Ayúdame a desempaquetar, este ya tú lo has desempaquetado. Vamos a botar los papeles ya mi amor, ayúdame a desempaquetar. Vamos a ver, si quieres parate ahí al costado mío y vamos a empezar a abrir. Este de acá, ¿cómo se ve? Abre mi amor, ¿por qué estamos abriendo? Les vamos a mostrarles acá, hay cualquier cantidad, vamos a retroceder esto un poco. Ahí está. Tenemos un tigrecito también por acá. Tenemos las bolsas por acá, mi reina. Al suelo, después ya limpiamos y ordenamos. Tenemos un pan. Tenemos este osito. Se ha caído uno. Tenemos varias sirenas, tenemos una taza de café. Oh, vean, tenemos una estrella de mar. Un queso. Un queso, ah, ese queso, ese queso es mío. Ok, vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? El panda se lo vamos a tomar. No lo quieres tú. Oh, y eso qué es, es un conejo. Conejo borro. Tenemos otro más. Una pera. Ah, qué rico. Listo, tiramos las bolsas nomás, mi amor. A ver, acá qué tenemos. Vean ustedes, es gigante. Wow. Ok, vamos a ver también cuánto se demora en regresar a su estado normal. Si no puedes abrirlo, mi amor, me lo vas a hacer. Uh, qué rico este de acá. Wow. Hay unos más suaves que otros. A ver. Tenemos acá más... Más sirenitas. Uh, mira, tenemos un chocolate. Y huele todavía. Uh, qué rico. Mira, huele a chocolate. Ah. Hay algunos que huelen rico, hay otros que no huelen para nada rico. Wow, este también está suavecito. Ahí tienes tú, tu unicornio. Queremos, queremos más. Estoy emocionada. Ah, tenemos acá un gatito que ya tú lo has abierto. Otra sirena más. Tenemos acá una manzana, pero vean. Oh, wow. Una manzana. Una torta de fresa. Mmm, y huele a fresa, mira. Mmm, huele a fresa, rico. Los marcianos los vamos a abrir después, porque los marcianos se dan para otro canal, pues. No, esos se tienen que ir para el canal de Marciano Tech. Sí. Ah, y ese de ahí... Ah, no, ya abriste el marciano ya. Ok, tenemos acá un diente. Un diente también. Ah, qué rico. Qué delicioso. A ver, qué más tenemos por acá. ¿Cuál va abriendo? ¿El panda? Sí, que es mano, por favor. Vamos a ver. Otro chichito, ¿qué más se me llama? ¿Hay más ya? No. Tenemos dos más. Ah, tenemos dos más. Hay tres más. A ver, este de acá, ¿qué es? Una calavera. Tenemos acá un biberón, el biberón. Tu hermano quería el biberón, ¿no? Para jugar. Ok, ahí está el biberón. Y finalmente tenemos la hamburguesa. Vean ustedes. Ah, y tenemos otro queso acá. Y tenemos acá una hamburguesa. Me la quiero comer ahorita. Mmm, y huele a hamburguesa. Hasta con olores. Tenemos acá otro marcianito, que eso se lo va a mandar a Víctor. A ver, tenedlo, mi amor, ese que se ha caído. Otro marciano. Ahí está. Oh, el seahorse. El seahorse, ok. A ver, y te da un chupete. Este también quería a tu hermano, creo, ¿no? El chupete. Vamos a ponerlo en su celular. Ah, y otro pola. Ahí está el caballito de mar. Y tenemos acá. Lo amo esos, son tan squishy. Ajá, son suadecitos. Estos de acá son bien bacanes. Este también es otro osito. Ahí están todos. De acá, este de acá. Wow, ok. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ordenarlo. ¿Te parece, mi amor? Vamos a ponerlos todos en la mesa. ¡Vamos! Y vamos a poner un poquito con ellos, ¿ok? Vamos a ponerlos todos en la mesa. Vamos a ordenarlo, vamos a ordenarlo. Como ustedes pueden ver, acá tenemos una variedad tremenda de estos squishy. Y la razón es la siguiente. Aparentemente está de moda ahora estos productos. Y es algo muy parecido a los fidget spinner que el año pasado vimos con furor. Pues ahora están estos squishy. ¿Y que huele rico? Que también están causando furor. Es más, vamos a ver de que hay diferentes texturas. Tenemos estas de acá que son los que podemos aplastar con todo el alma. Y nos va a relajar, nos da esa sensación de que... Tenemos otras que son como estos de acá que se pueden estirar, ¿no? Y no se van a romper. Y tenemos otros que son estos dositos, ¿no, mi amor? Que son blanditos, ¿no? Pero parece como si fuese una gelatina. Y finalmente vamos a tener estos de acá. Que vamos a poderlos apretar. Y ahí ustedes pueden ver que no me relaja tanto como, por ejemplo, esta hamburguesa. Otro punto es que muchos de estos de acá tienen aroma. Por ejemplo, este de aquí tiene aroma a fresa. Hay otros que tienen aroma muy fuerte al mismo producto, al mismo químico que está desarrollado estos productos. ¿No? Pero en su gran mayoría estos de la sirena huelen también rico. Tenemos por acá este de chocolate también. ¡Ah! Vean ustedes. Que huele a chocolate. Y lo de pera, no. Este de acá no. Pero hay diferentes texturas. Por ejemplo, este de aquí es mucho más blando al momento de apretar que, por ejemplo, la pera. Tenemos también este donut que me faltó mencionar, ¿no? Que es un poco más duro, ¿no? Y que regresa mucho más rápido a su forma de origen. ¿No? Tenemos este gatito también. O este tigre. Y, ¿qué más tenemos? Un pan. Este pan de acá vamos a poder colocar tarjetas si gustan. Lo pueden tener en su escritorio. Tenemos dientes también, ¿no? Tenemos... Ah, y este también lo puedes... Tienes acá algunos colaboradores que vienen con el producto, el cual ustedes van a poderlo adherir. Y lo van a poder llevar a todas partes. Estos acá realmente son los que me gustan. Este queso. Que el material es distinto, ¿no? Y se puede estirar. Tenemos esta pequeña tortuguita que creo que tu hermano quería esta tortuga. ¿Qué más tenemos? Unicornios. Vean. ¿No? Que también van a poder... Este también lo vas a poder llevar a tu colegio, mi amor. Tiene para poderlo conectar. Tenemos este gatito fue el que te lo llevaste. La manzana. Este acá no huele. Este huele un poco más a químico. Pero sí. O sea, y ustedes pueden ver que hay una variedad tremenda. Y eso que yo he pedido... Habrá unos treinta y tantos aquí en la mesa. Así que hagan estar felices tus amigas. Si es que le vas a regalar a alguna de ellas. Tenemos este acá también. Que es una estrella de mar. Y todos tienen esa textura. ¿No? Que es fácil de poderlo apretar. Y luego de unos segundos vamos a ver que va a regresar a su forma original. Puede ser que se demore un poquito más de unos veinte o treinta segundos. En alguno de los casos dependiendo del tamaño que tenga. Pero sí. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál fue el que rompiste? Ah, sí. Y hay otros que son más rápidos. Pero sí. Wow. Es relajante poder apretar estos de acá. Sobre todo que son más suaves al tacto. ¿Cuál? ¿Eso es ahí? ¿Cuál fue el que rompiste? Ya mi hija rompió uno de estos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con alguno de ellos. Pero sí. Efectivamente son relajantes. Ahora, en caso de que ustedes estén interesados en alguno de estos productos. Yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción. Para que puedan escoger. Porque como les digo, acá hay treinta y tantos. Pero ellos deben de tener más de mil diferentes modelos. ¿Cuál de todos estos te ha gustado más, amor? El unicornio. Ah, ok. El unicornio. La estrella. Este otro hermano quería la estrella, ¿no? Ahí está. Perfecto. Eso lo puedes poner entonces en tu maletín. Ya tienes ya para ponerlo en tu mochila. Y ya tienes acá para hablar a tus amigas. Bueno, sí, señores. Este es el video del día de hoy. Quería compartirlo con ustedes. Y disfrutar de relajarme. Acá tengo para relajarme. No, mi amor. No tomes eso. No, cuidado. Relajarme apretando todas estas cuestiones. Sí, este es el video del día de hoy, señores. Ya saben si les ha gustado. A mí sí me ha gustado. Ya tengo, pero para divertirme y desestresarme. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal. Seguirme en las redes sociales. Facebook, Twitter. También Google+. Mi nombre es José de Tecno Fanático. Y nos vemos en un próximo video. Chao.